Bueno, José Luis, cuéntenos un poco acerca de las mayores preocupaciones del SENASA hoy por hoy en cuanto a sanidad animal y en qué están trabajando. Bueno, estamos en el tema que le compete al Congreso, estamos trabajando en controlar a los entes sanitarios, en hacer la evaluación inmunológica de todos los animales que son vacunados, del cual surgen que hay algunos entes que no vacunan como debieran hacerlo, pero el 25% de los entes deberían mejorar su forma de actuar en el campo. Eso por un lado, ahora, eso con lo que respecta a Ferraptosa, para que se queden tranquilos también los productores que nosotros no vamos a dejar de vacunar hasta que no estemos absolutamente seguros regionalmente que podemos hacerlo. Tenemos reuniones permanentes con el Comité Veterinario Permanente del Mercosur, cada 60 días aproximadamente evaluamos la situación no solamente de la actosa, de otras enfermedades que son preocupantes para la salud pública, y con respecto a la fiebre actosa, todos pensamos lo mismo, que tiene que haber un análisis de riesgo regional en América del Sur para poder dejar de vacunar. Cuando el análisis de riesgo que nos permita dejar de vacunar lo vamos a hacer, porque hasta cuántos años vamos a seguir vacunando, 10, 20, 30, ¿para qué? Si la enfermedad se constata que no está. Entonces, para esto estamos trabajando, digamos, si los entes funcionan como vienen funcionando y aún mejoran, nosotros mejoramos los controles, podemos dentro de 5, 6, 7 años pensar en dejar de vacunar. Esta es la verdad, porque si no es, los productores, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires donde vengo yo, una vacunación le cuesta 80 millones de dólares. Y me parece que podríamos utilizarla para otras cosas. Y los entes se podrían reconvertir para otras cosas, para la lucha de la triquinelosis, para la lucha de la garrapata, para la lucha de la tidosis. Hay tantas enfermedades que afectan al hombre que no lo hace la actosa, que podemos reconvertirnos para luchar. Para mí es más importante, digamos, un chico que se muera de una de la tidosis que un animal que tenga aftosa. Obviamente que es comercial lo de la aftosa y hay que seguir atendiendo a la... Porque muchos se enojan conmigo cuando digo esto. Pero también es importante la salud pública, que en definitiva, es a lo que nosotros lo tenemos que orientar. La salud pública es necesaria a partir de la sanidad animal, que es donde estamos nosotros. La diatidosis, por ejemplo, mata chicos, mata gente adulta, tenemos que preocuparnos, la triglylosis enferma, tenemos casos de rabia, no rabia humana, pero sí rabia en el norte de animales, tenemos mucho foco de rabia, en eso tenemos que empezar a trabajar. Y en eso, los entes, reconvirtiéndose, se podrían poner a trabajar. Ya sé que todo esto significa salir al campo, como a nosotros, que no es fácil, porque trabajar en el campo no es fácil. Pero bueno, llegado el momento cuando se deje de vacunar dentro de 5, 6, 7 años, o no sé cuándo será, tendrán que reconvertirse en el centro, porque son estructuras muy valiosas para el Senasa, como apoyo externo para combatir enfermedades. Y según sus evaluaciones, ¿hay otras enfermedades? Por ejemplo, la brucelosis, ¿en qué estado se encuentra? Bueno, nosotros tenemos, como dije hoy en la charla, tenemos una prevalencia del 0,8% a nivel país de animales brucelosos. Estás hablando con una persona que tiene brucelosis y tuvo tuberculosis por no haberse cuidado, esto es un mensaje para los colegas, que se cuiden cuando trabajan en la manga, porque es una enfermedad zoonótica que contagia y afecta mucho al hombre, así que hay que cuidarse. En este sentido, hay que protegerse. Nosotros cuando salimos de la facultad, nos criábamos los superman y trabajábamos sin guantes, sin barbijo, y la consecuencia, por ejemplo, está en mi persona, ¿no? Que tengo un... tuve tuberculosis, me curé, y tengo una pequeña prevalencia de brucelosis, pero no importa, eso es una anécdota. Estamos trabajando para tratar de bajar otro escalón más para erradicar la enfermedad. Para erradicar la enfermedad hay que controlar los movimientos, porque la enfermedad va de un lado para otro, con animales enfermos, y se va diseminando en distintos lugares de la Argentina. Eso tenemos que tratar de hacerlo. Para eso estamos discutiendo con las entidades. Las entidades dicen que es una inversión importante que tienen que hacer. Sí, puede ser que sea una inversión importante, pero estamos hablando de una zoonosis, que hay que combatirla, que hay que trabajar para erradicarla. Es difícil, pero hay que trabajar, como en todas las enfermedades. Y en esto estamos discutiendo con las entidades, y yo creo que ya está instalada la discusión. Hay entidades que quieren, otras que no quieren tanto, pero que en definitiva, llegado un momento, van a tener que empezar a trabajar este año, el año que viene, porque la verdad que en el año 2015 que no podamos erradicar una enfermedad como esta, más la brucellosis que la tuberculosis, tendríamos que estar en condiciones de hacerlo. Para esto hay que controlar los movimientos, y para esto el productor que tiene un honor positivo no lo puede mover y tiene que mandarlo a faena. Todo esto es la discusión. Pero bueno, estamos en esto y yo creo que se está dando la discusión. Hay provincias, por ejemplo, como La Pampa, que quiere hacerlo, Santa Fe que quiere hacerlo, Buenos Aires que también quiere hacerlo, Entre Ríos que está, que sí que no la hace, San Luis no la quiere hacer, por ejemplo. Pero bueno, cuando los políticos o los dirigentes agropecuarios vean que no es una tarea tan difícil erradicarla, a pesar de que es larga, se van a meter en el sistema y van a empezar a trabajar a favor de la salud pública. Porque en definitiva nosotros trabajamos para la salud pública. Yo de San Luis Animal trabajo para la salud pública, eso que quede claro en todos los ambientes. Y para eso tenemos que trabajar. Bueno, muy amable, muchas gracias. A ustedes.